Evangelio del Día, junto al Padre William Franco Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 6 al 11 Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada Levántate y ponte ahí en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo Os voy a hacer una pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos les dijo Extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera Discutían qué había que hacer con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Encontramos en el Evangelio La importancia del sábado Para los judíos en el tiempo de Jesús Se interpretaba como una de las expresiones Supremas de la religiosidad israelita El reposo sabático Que llevaba a no poder hacer casi nada Era sagrado para los judíos Desde aquí hay que interpretar el relato evangélico de hoy Jesús tiene y vive una ley superior a la del sábado La ley del amor Que le lleva a la ley de hacer bien a toda persona humana Algo que se puede hacer también en sábado Por encima de la costumbre judía Desde esta perspectiva El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús Curando el brazo de un paralítico en sábado No sin antes hacer la pregunta clave A los letrados y fariseos Que estaban al acecho para ver si curaba en sábado Y encontrar de qué acusarlo Les pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? A lo que no respondieron Y Jesús guiado por la ley del amor Por la ley de hacer el bien a cualquier persona Todos los días de la semana Curó el brazo del paralítico Este Evangelio nos dice Que ante la curación de Jesús Los letrados y fariseos se pusieron furiosos Y discutían qué había que hacer con Jesús En la línea de ir contra de Jesús Nosotros los cristianos del siglo XXI El milagro de Jesús nos llena de alegría Y lo que queremos hacer es seguir a Jesús siempre En sábado, en domingo Todos los días de nuestra existencia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Hemos escuchado el Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM El plato del Día